En el 516 de la calle Pedro Moreno está la botica jalisciense, aquí se compran y venden productos a base de insumos naturales, un negocio con más de 100 años de antigüedad que igual sirve de museo, en este lugar hay abastecedores de la época y hasta una caja registradora antigua de heces con números de fierro, en la botica jalisciense trabajan vendedores y mezcladores quienes hacen su trabajo con sabiduría ancestral, desde extractos esencias y aceites de flores, frutas y hierbas, hasta jabones, geles, pociones, infusiones, venjurjes dirían algunos, menjunje dirían los muy letrados, aquí hay de todo, morteros, fijadores, goteros, éter, mucho éter. Pero antes de continuar, un poco de historia. La señora Patricia Cisneros narra que el señor Manuel Álvarez Ramírez, abuelo de su esposo, emigró a Jalisco y fundó la botica jalisciense en 1833. En 1833, cuando llegó de Colima, compró esta botica, pues al pasar de los años ya se hizo más grande y los hijos empezaron a trabajar, don Manuel y don Gregorio Álvarez Trejo. Las boticas de hoy ya no son como antes, se enfatiza doña Patricia, antes ya lo dice el dicho, todo como en botica. Hoy solo se pueden adquirir productos auxiliares químicos a granel, fórmulas magistrales pero con receta médica, productos de belleza y esencias. En el Quijote, el Miguel de Cervantes de Saavedra, ahí por el capítulo 10 del primer volumen, hace alusión al bálsamo de Firabrás, capaz de curar todas las dolencias del cuerpo humano. Don Quijote le dice a Sancho que conoce la receta, aceite, vino, sal y romero. En la botica jalisciense lo pueden preparar, pero de que funcione no hay certeza. Lo mismo pasa, dice la señora Patricia, con otros preparados que le piden. Hay gente que dice, a mí me alivió esto, y dice, no, bueno, no sirve para nada. Por ejemplo, llevan la esperma de ballena, que para ponérselas en el pecho para la tos, nada que ver, no creo que les quite la tos, más bien nomás lo calientito, porque se las ponen caliente. En la botica jalisciense la especialidad de la casa, lo que más se vende son dos productos, el aceite de romero a base de teracol, alcanfor, cascanuez, algas marinas, cáscara de plátano y, por supuesto, romero. El otro es el agua de rosas. Es una loción humectante, tiene agua de rosas, amamel, benjuic, glicerina, es una fórmula especial de aquí. Y es hidratante, suavizante, refrescante, limpia a fondo. Si usted se acaba de lavar la cara y luego se limpia con un algodón con agua, le sale sucio el algodón porque se limpia a fondo, el poro va limpiando el poro. Dice que quienes más llegan son adultos mayores, pues conocen por ellos mismos o por enseñanza de sus padres las bondades y beneficios de los productos boticarios. Uno de los ayudantes de la señora Patricia, Moisés Muro, joven por cierto, asevera que para evitar que el negocio muera, se han ido incorporando nuevos productos para agradar a los chavos, pero sin perder la base natural y sin cambiar las fórmulas. Un ejemplo claro de competitividad. Se llama gel limpiador, que es para un cutis graso, que ahorita en estos tiempos se ha dado mucho el problema del acné. Tenemos una loción para acné que también se innovó. Hemos tratado de sacar cremas de cutis para gente joven, pues en este caso edades más juveniles. Y también hemos implementado cabones. La botica jalisciense está en el 516 de la calle Pedro Moreno. Para conocer algo de historia o comprar algún producto, vaya, vale la pena. Ahí venden un menjunje conocido como Contra Suegras, un preparado que lleva pasiflora, valeriana y bromuro. Es para el estrés y calmar los nervios, no se espante. En la edición, Josué Torres con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.